Bien, a ver, Silvia, bueno, primero llevar un poquito de luz con respecto a el anuncio que hizo Sergio Massa en el día de ayer. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes serían los beneficiarios a partir de que esto entre en vigencia? Bueno, este programa, como bien vos decías, se llama Compre sin IVA. En realidad, en la práctica es Compre con IVA, que después le hacemos una devolución de montos de parte del Estado. Y abarca, según se dijo, a jubilados, a monotributistas y a trabajadores dependientes, trabajadores bajo relación de dependencia, que tengan una remuneración no superior a 708 mil pesos. Ese monto equivale a seis veces el salario mínimo, a seis salarios mínimos vitales y móviles al mes actual. Pero ese límite también tiene que ver con que son los asalariados que no se beneficiaron por esta medida sobre el impuesto a las ganancias, bueno, por la simple razón de que en realidad no estaban pagando el impuesto. En realidad, por un lado hay que decir que es una ampliación de una medida ya existente. Hasta ahora se la mencionaba como reintegro a sectores vulnerados y ya abarcaba a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y lo va a seguir haciendo también. Ese universo no lo nombré, pero va a seguir incluido. Y a los jubilados y pensionados, hasta hace poco, hasta el mes pasado, abarcaba solamente a los jubilados de la mar mínima. Correcto. Ya se había anunciado, en los anuncios que hizo el ministro después de los efectos de la devaluación el 27 de agosto, ya se había anunciado que para los jubilados se iba a extender para quienes cobraran hasta tres haberes mínimos. O sea, un monto de 262 mil pesos más o menos. Y ahora, si bien todavía no lo tenemos por escrito, falta la oficialización de estas medidas, pero por lo que se dijo se entiende que ahora va a abarcar a todos los jubilados y pensionados. Ah, a todos, no solamente a los de hasta tres haberes mínimos. Lo que está narrando Silvia es la historia económica argentina contemporánea. Silvia, es decir, hasta hace 30 días había una deducción, o sea, le devolvían el IVA en las compras de alimentos a los jubilados que ganaban hasta la mínima. Hace 15 días hizo un anuncio el ministro, tras la secuela de la devaluación, sin plan y sin ancla del 14 de agosto, para que los que cobraban hasta tres jubilaciones mínimas también pudieran deducir el IVA o les devuelvan el IVA en las compras de alimentos. Pero ahora lo extendió hasta los que... ¿A todos? No, porque los que cobran o les van a regir el impuesto a las ganancias arriba de 708 mil pesos no van a tener devolución. Está bien, una jubilación de privilegio. Cristina, por ejemplo, con su jubilación no le van a devolver el IVA. Claro, algún expresidente que gane, qué sé yo, cuatro millones no van a devolverle el IVA, correcto. Y va a pagar impuesto a las ganancias. Pero no va a ser el caso de alguien que gane 650 mil pesos, que hoy pagaba el impuesto a las ganancias y que además no tenía la devolución de IVA. Ahora no va a pagar impuesto a las ganancias y le van a devolver hasta 18 mil pesos el IVA en la compra de alimentos que son hasta más o menos 90 mil pesos por el famoso 21%, salvo algunos productos que tienen el 10 y medio, ¿no, Silvia? Sí, y hay que tener en cuenta también que más allá de ese porcentaje que implica la devolución, esto tiene un límite y ese límite mensual es un reintegro de 18 mil 800 pesos. Con lo cual, bueno, no todas las compras, no las compras de todo el mes van a tener este beneficio. Y otra cuestión importante aclarar es que el pago tiene que hacerse con tarjeta de débito. Eso es importante también porque por ahora, hoy se dijo, hoy un funcionario decía que están estudiando el tema de billeteras virtuales y alguna otra modalidad de pago, pero por ahora la medida va a salir solamente para los pagos que se hagan con la tarjeta de débito bancaria. Ahora, ¿se sabe si es por usuario? ¿Qué pasa si vos tenés más de una tarjeta de débito? ¿En ese caso vas a poder tener la devolución de 18 mil en cada una de las tarjetas de débito o será por beneficiario? Bueno, es algo que hasta ahora no fue aclarado, pero se entiende o por cómo funcionaba este sistema tan similar que reciente decía que ahora se amplía, se entiende que sería por beneficiario en realidad. Además, esto siempre estuvo, en el caso de los jubilados o de los perceptores del AUH, siempre estuvo vinculado a la cuenta bancaria en las cuales se cobran los beneficios. Entonces, bueno, como estaba vinculado a un solo beneficio, era una sola la tarjeta de débito que podría usarse para tener este beneficio. Se entiende que ahora va a ser así, pero insisto en que no fue todavía aclarado eso. Monotributistas y autónomos que facturen hasta ese monto, ¿también le devuelven el IVA o es un capítulo todavía de misterio? En el caso de los monotributistas se aclaró expresamente que sí, se habló de 2.300.000 monotributistas, siempre acá también se hace esta aclaración si son monotributistas puros, que no tienen ingresos de otras fuentes también. Y con respecto a los autónomos, nada, te diría que son como bien decía una nota del diario, por ahí los grandes olvidados de todo esto, porque en los cambios en el impuesto a las ganancias, que es donde era más esperable que hubiera algo, no han sido contemplados, como otras veces tampoco. En el impuesto a las ganancias los autónomos tienen, como tienen todos los trabajadores alcanzados hasta ahora, la actualización del esquema que se hace en cada mes de enero y después nada. O sea, en el caso de asalariados, después durante el año hubo, bueno, ahora está este gran cambio, pero hasta ahora también hubo otras actualizaciones del piso salarial para empezar a tributar, pero esas medidas hasta ahora nunca alcanzaron a los autónomos, con lo cual tienen sus montos deducibles, sus montos no imponibles, congelados desde el mes de enero, pese a, bueno, esta inflación de más de 80% que hubo solamente en 8 meses, según conocimos ayer. Dos dudas que me quedaron también, Silvia, con respecto al anuncio de ayer. Uno tiene que ver con si el gobierno tiene la posibilidad de discriminar las compras. Es decir, ¿sabe si yo con esa tarjeta de débito, yo jubilada con esa tarjeta de débito, estoy comprando realmente productos de la canasta básica? O si me estoy comprando cerveza, digo, ¿da lo mismo o lo puede discriminar a eso? Mira, hasta ahora el sistema funciona, este sistema de reintegro funciona según códigos de actividad por los cuales la AFIP identifica en qué comercio existe el gasto. Claro. Ahora, eso de discriminar qué productos, tengo entendido que no funcionó. En este esquema que va hasta ahora. O sea, si vos compraste ahí, va la devolución, pero sin... El argumento, perdón, Silvia, el argumento del gobierno es este y la anterior. Nosotros no tenemos un indicativo de qué puedan consumir o no, ni podemos elegir qué consume como patrón de consumo el jubilado. Porque si vos le decís, no toma vino, bueno, pero mirá, toma una copita de vino toda la noche. Pero no es la devolución para eso, la devolución te la hago para el pan, pero no como pan, porque soy celíaco. Te lo doy para, qué sé yo, las harinas, pero no como harina. Está bien, pero si vos hablás de canasta básica, porque en realidad el punto también es esto que marcaba Silvia. Se supone que vos serás según el comercio como estabilitado, y lo que me decían es que son los que están registrados como con venta de alimentos. Pero hay muchos que están registrados como venta de alimentos, pero además de alimentos venden, no sé, qué sé yo, como cualquier ropa, como puede pasar en cualquier supermercado o en un hipermercado. Este, ropa o cualquier otro artículo. Y en realidad la finalidad o el objetivo de un programa como este es ayudar en las cuestiones de canasta básica. No que vayas y te puedas comprar, qué sé yo, una regadera o una crema para la cara. Y no tiene nada de malo, digo. Pero digo, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Bueno, el gobierno no puede discriminar eso, porque no tienen las herramientas para hacerlo. Estamos pidiendo mucho un gobierno que no tiene, no es gobierno, un Estado argentino cuya inteligencia en términos de información no es la más clara ni la mejor. Claro, yo digo, bueno, todos los 18.000 me los gasto en una botella de whisky. Bueno, pero en realidad esa no es el objetivo. Claro, pero alguien te va a decir, y bueno, pero es su jubilación y ella decidió en una botella de whisky y hay otro que gastó en pan, qué sé yo, no sé. Claro, también te podrían decir, bueno, hay productos que sí o sí tenés que gastar y que son básicos. Bueno, obviamente la canasta familiar depende de cada familia, ¿no? Pero hay productos que se entiende que son más o menos básicos para la alimentación o para la higiene y el cuidado y se entiende que, bueno, vas a, que lo que te devuelven es por eso. Digo, de alguna manera está el límite de peso, de cantidad de pesos, que si lo pensás tampoco es tanto, ¿no? Porque, bueno, hoy un salario promedio de la economía formal, de los salarios mejores que hay en la economía, digamos, en el mes de julio, que es el último dato oficial, llega a apenas 325.000 pesos. Y si lo medís contra eso, bueno, esta devolución es entre un 5 y un 6%, ¿no? No es más que eso tampoco. Claro, es cierto. Silvia... Bueno, la CIP es verdad, se fija en qué comercio compraste. Claro. O después el que compraste sí es más... Ya, eso es casi imposible. Menos controlable. Sí, tal cual. Silvia, muchísimas gracias por este tiempo. No, por favor. Un beso grande.